Hola chicas, soy Debs, bienvenidas a mi canal, a todas aquellas nuevas suscritoras Hoy les tengo el tag del TMI y que significa too much information o demasiada información en español Y estoy bien emocionada por hacer este tag desde que lo vi por primera vez en los canales de inglés Estaba loca por hacerlo porque me gustó mucho, las preguntas son bien interesantes Entonces pues vamos a comenzar Les he puesto esta camisa que es de Ann Taylor con este collar de Forever 21 Vamos, no sé si ven aquí Y no tengo zapatos Claro que estoy enamorada, estoy casada, así que sí Cuando una relación termina es bien triste la verdad Pero sí he tenido algunas que yo creo que tuve una que no fue tan agradable Porque el que era novio mío para ese tiempo no ni tuvo la valentía de llamarme Aunque sea por teléfono o decirme a una persona para dejarme Simplemente esa persona decidió desaparecer de mi vida Y yo era muy joven, pensaba que estaba enamorada Y estaba histérica y fue bien terrible para mí poder como superar eso Mi 2 y 2, soy bajita Lo sé Peso 130 libras Sí, tengo dos tatuajes Tengo una estrellita aquí No sé si la da o no, pero sí Es que, bueno, a ver mi brasier Tengo una estrellita aquí Y tengo una tortuga en el área del bikini por ahí Tengo estas dos pantallitas de aquí Una aquí y otra acá Que son las normales Mucho tiempo atrás ni me acuerdo qué edad tenía Yo me había hecho una segunda aquí Pero rápido me la quité Yo creo que ya tengo el hoyito cerrado Y también yo creo que como a los 16 años me hice la pantalla al ombligo Pero hace como 3 o 4 años atrás me la quité Todavía se ve el hoyo Pero espero que algún día cierre Díganme a aquellas de ustedes que llevan mucho mucho tiempo Que se hicieron la pantalla al ombligo Y se la quitaron Cuéntenme si alguna vez se les cerró el hoyo Porque el mío lo tengo cerrado No me puedo pasar pantalla Pero se ve el hoyo Lo para mí es shock and blur Las que vieron Gossip Girl Saben de qué pareja estoy hablando No sé No Me Make Your Modern Uno de mis favoritos Y Shameless también Me gusta un montón No sé qué más Yo veo un montón De verdad es que veo mucho Y todo me gusta Fue una de mis bandas favoritas Es Los Beatles Y después de eso Cuando era bien bien joven Mi banda favorita era NSYNQ en sync, luego de eso nunca tuve ninguna banda favorita hasta que conocí de los Beatles lo más que extraño todos los días es a mi mamá, mi mamá falleció hace unos cuantos meses atrás en septiembre y obviamente pues lo más cerca de mi corazón que extraño obviamente todos los días es es como, pues la verdad es como una ruleta porque empiezas el día extrañándola, sintiéndote mal pero después puedes poner como una cara y una actitud positiva y así es todos los días, es un sub y baja de emociones de verdad a mi corazón, a todas aquellas personas que han perdido un familiar tan cercano y sobre todo que estén pasando pues por algo tan terrible que es que un familiar de ustedes estén padeciendo de cáncer y de verdad, de verdad que eso es horrible, yo lo pasé con mi mamá y gracias a Dios que somos una familia bien unida y bueno, no voy a hablar de eso, pero de verdad si necesitan con quien hablar y se sienten así pues no duden en inscribirme porque yo pasé por eso y estoy pasando por eso y cada día, literalmente cada día es una batalla mi canción favorita es de Nelkin Cole, Unforgettable, que fue la canción de mi boda, la que bailé con mi esposo y es obviamente, de verdad que me gustan mucho las canciones así de los 50, ay me encanta, me hubiese gustado poder vivir en esa época, me gusta un montón y me encanta Fran Sinatra, me encanta, de Fran Sinatra me gusta mucho Can Take My Eyes Of You, me gusta Something Stupid, me gusta The Way You Look Tonight este, pero voy a poner la canción de mi boda que es mi canción favorita como tal yo tengo 27 años, nací en 26 de agosto de 1986 y pues con la otra pregunta soy Virgo pues todas las cualidades que tiene mi esposo definitivo, inteligente, gracioso, humilde, súper sociable, amable, bien dado es lo que me atrae más, de verdad es lo más que me atrae de una persona mi quote favorito o refrán o frase favorita es el amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de ver a la persona imperfecta, perfecta no sé si me entendieron mi actor favorito es, tengo tres, Adam Sumler, Johnny Depp y Leonardo DiCaprio mi color favorito es el rosado, pero me gusta el rosado, el rosado pálido, el rosado viejo lo que se llama el Dusty Rose, ese es mi color favorito en realidad a mi me gusta la música suave, no me gusta la música tan alta cuando yo estoy triste la verdad es que voy a acostarme en mi cama, yo no soy así persona de estar saliendo todo el tiempo la verdad que no y más cuando estoy triste lo único que quiero hacer es cerrar los ojos, acostar y meditar y tratar de en vez de estar triste pues puedes ver las cosas buenas de la vida verdad, pero también otra cosa que hago que no es tan buena pero cuando estoy triste yo me pongo a escuchar música deprimente y es irónico verdad, estar triste y te pones a escuchar música cortada y nada que es peor todavía es que yo soy la persona que más se tarda bañándose, yo puedo estar en el baño una hora fácil fácil yo si estoy a prisa yo me baño en 20 minutos y para ustedes parecerá un montón pero para mí eso es rápido si no estoy a prisa y me voy a afeitar, lavar la cabeza y eso pues probablemente me tarde 40 minutos pero a mí me encanta bañarme y para mí el baño es mi relajación y también yo soy un poco obsesiva compulsiva porque yo tengo que lavarme tres veces y tengo que contar todo y por eso yo creo que es que me tardo tanto en bañarme la verdad es que yo me tardo entre una hora y media a dos horas si voy a trabajar bien temprano me tengo que levantar obligatoriamente dos horas antes o una hora y media antes de la hora que quiero salir de mi casa no llegar al trabajo, salir de mi casa no, no creo, no, jamás, yo soy incapaz yo sinceramente yo no creo que yo le puedo dar a alguien bueno, ok bueno, sí, 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 sí he peleado con mi hermana menor cuando éramos bien pequeñas pero yo soy bien débil, yo no tengo fuerza la verdad es que yo no tengo fuerza yo te doy y tú sientes que te soplo el viento así que saben que todas las peleas con mi hermana menor las perdía no sé, un comentario gracioso o inteligente también la mirada, una sonrisa, algún tipo de mueca pero si es de físico un hombre en camisilla ay no de verdad que eso no ya, te vi en camisilla no puedo ahora si es de personalidad pues un hombre que sea demasiado narcisista la primera vez que vi el primer video en inglés estaba loca por hacer videos y después descubrí esta comunidad latina que hacía videos y ni más todavía quería hacerlo pero siempre encontraba una excusa para decir no tengo tiempo estoy estudiando estoy estudiando para mis exámenes de licencia mi mamá está enferma siempre encontraba algunas cosas por las que no tenía tiempo y nada en diciembre 31 de 2013 dije olvídate voy a poner mi primer video y puse mi primer video dije o es ahora o es nunca porque ya estoy casada espero de aquí unos tres o seis años poder tener hijos y familia y no quiero mirar atrás y decir como que wow se me fue el tiempo y nunca quise hacer eso que me daba la espinita de siempre querer hacer videos yo le tengo un miedo un terror a morirme ahogada comiendo siento que esa es la manera más estúpida de morir simplemente por no masticar bien tu comida no pues como ya les había mencionado en la otra pregunta de aquí en extraño la última vez que lloré fue pues por recordar a mi mamá hay una canción que que me recuerda mucho de ella que es de de tercer cielo y se llama mi último día y yo escucho esa canción y se me paran los pelos y de verdad que me da demasiado sentimiento porque cada palabra de esa canción yo la dedico de verdad cada palabra la siento la siento y cuando fue pues fue ayer yo creo que todos los días todos los días siempre pero soy una persona feliz y no piensen que estoy en depresión o algo así no para nada hace par de minutos atrás que hablé con mi esposo y le dije que lo amo este pues el nombre fue porque yo a mi me encanta yo estoy obsesionada con el estilo romántico con las cosas románticas desde lo que significa la palabra hasta el estilo de vestir y y la manera de vivir entonces pues quería poner romantic obsession en inglés pero ya estaba acogido entonces pues lo puse en francés pues la verdad es que yo no tengo tiempo para leer libros porque pues todos los libros que leo son los libros que estoy estudiando y más ahora que estoy estudiando para la segunda parte de mi examen de licencia así que no tengo tiempo pero como yo tengo que yo estoy rotando bastante lejos de donde yo vivo básicamente es una hora de camino entonces yo tengo un app en el teléfono que se llama audible que lo conseguí por unos canales de youtube en inglés y en este en este en este app tú vas al libro y los escuchas y entonces voy todo el camino hacia el trabajo o hacia la rotación este escuchando el libro el último que escuché fue el de Pretty Little Liars la primera parte y el que estoy escuchando ahora es el de Fifty Shades of Grey o las 50 sombras de Grey les voy a enseñar aquí no sé si esto llega a enfocar pero esta es la la aplicación les voy a dar play para que es en inglés pero les voy a dar play para que más o menos sepan como es esto el último show que vi fue Shameless fue mi esposo por teléfono pues tenemos una buena relación porque fue mi hermano mayor así que mi comida favorita es el sushi mi comida favorita es el sushi Europa si Europa el último lugar que estuve el último lugar que estuve hoy mismo pues fue el hospital así que estuve en el hospital claro mi esposo quien más pues a mi esposo y pues sin ningún recuerdo de alguien que me haya insultado este de fresa definitivo fresa vamos a ser honestas yo la realidad yo no toco ningún instrumento mi pieza de prenda favorita es estas dos bolseras que ven aquí son de Tiffany esta me la regaló mi suegra y esta me la regaló mi esposo o viceversa no me acuerdo cual fue fueron en unas navidades y de verdad que son mis favoritas porque siempre las tengo puestas nunca me las quito si hay algo que a mí no me gusta en este mundo es hacer deporte yo no me gustan los deportes y soy bien mala en los deportes super mala por favor no se ríen de mí pero la última canción que canté fue que voy a charlar fue la canción de Prince Roy te robaré y me gusta mucho esa canción no se me va de la cabeza dios mío ninguna para nada no no me gustan los piropos ni nada de eso pero mi esposo dice mucho hello baby you wanna go out eso me gusta pero me gusta simplemente porque él la dice yo nunca la usaría para nada y yo espero que él no la use tampoco la última vez que salí con alguien pues fue ayer este ayer hice varias cosas porque pues estuve con mi esposo lo llevé al aeropuerto después fui al meet up a conocer a muchas de ustedes que bueno realmente todas las chicas que conocí son chicas que hacen videos y me encantó de verdad pues son muchas chicas que yo sigo desde hace tiempo otras que no conocía y todas 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 me cayeron súper bien de verdad que la pasé súper no tengo palabras para decir cuán rico la pasé la pasé bien rico 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 y nada después de eso fui a plazas américa me encontré con una la familia de mi esposo y luego me encontré con dos amigas mías y fuimos a comer así que el día de ayer fue bastante largo y compartí con diferentes tipos de personas pues no voy a nominar a nadie en específico porque no quiero que se me quede nadie pero quisiera que todos ustedes si hacen videos hagan este tag y me encantaría saber las respuestas de todas ustedes sobre todo de todas las chicas que sigo pero en específico no quiero nominar a nadie así bueno chicas espero que les haya gustado este tag el TMI tag espero que hayan conocido un poco de mí y que se lo hayan disfrutado tanto como yo y nada las veo el domingo que viene besos y suscríbanse a mi canal no 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 no